Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Es parte de un propósito Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Descansa en mi confianza Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te vi la espalda Mi corazón por ti de ser se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Fue un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de ser se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso ven Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Perdido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti Señor Preciso de tu amor Preciso de tu amor En mi caminar Lava Lava mis culpas Lava mis culpas, mi maldad Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas, oh Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas, oh Señor Cúbreme Abrázame 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 Y escóndeme Bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia y de tu amor Deja que sienta de tu gracia y de tu amor Uh, oh a, oh Gmail Tú ya sabes Tú ya sabes Tú ya sabes ¡Vamos! Y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma es reventará Y cada herida sanará Es decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí en su secundra Al taller del maestro vengo Carpintero, mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que llueve está Al taller del maestro Hay deонов contrato en todos Ay, de aquellos días que hizo frío El sol no apareció Y cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro aquí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo me cuesta estar? Al taller del maestro vengo, pues él me curará Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma hermel dará Maltillo hermano y mucho fuego Aunque me duela ayudará Al taller del maestro vengo 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 Gracias. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. ¿Por qué? No habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá, más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay. Y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. ¿Por qué? No habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, Pero Dios no nos dejará permanecer allá, más tiempo del que podamos soportar. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, Y aunque el dolor en los tiempos puede ser tan cruel, Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte, Solo cero a un minuto si tienes que irte, No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpo, Hoy hace dos mil años fui crucificado, Mi cuerpo escupido y ensangrentado, Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me miras? ¿por qué no me abrazas? La hipocresía hace claro tu mente y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria y en mi perdonción que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hablas, pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco Te dio una nueva vida, te abrindo las puertas y entre tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes y echas tus maletas, te vas a montar, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mi Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mi Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mi, a mi 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 No, no, no Te fuiste separando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Y fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver alrededor de ti Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Él que nunca te ha dejado en tu madre Que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su festival Y tu llegada espera llamó tardes más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa regresó 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 Es una humedad del trebaño del Señor Tu pastur te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuanto lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Vuelve, vuelve a casa Vuelve a casa Se encuentra el aire con el aguacero Se tiene el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en te quiero Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás, mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo No hay alegría sin buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño En tu consejo yo regreso al nido En el sendero que me lleva al cielo En medio de tormentas y aguas ceros Debilito y siento que me rindo Por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta probador que va por el sendero Soñando con un día, encontrarme con mi sueño Aunque hoy soy perfecto, no me rindo, no tengo miedo Si juntos caminamos, llegaremos a ese cielo La amistad es un tesoro como perla que no encuentro enloquecer Tu amistad me hace bien Es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños No te miento Tu amistad me hace bien Como aire en el verano, como abrigo en el invierno Tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Y nunca me has dejado Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Sobre ti Oh, oh, oh Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día Cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Le di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te vi la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso ven Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido el sol y sin ti, Señor Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso ven Te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Y de tu amor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó Y de tu amor Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir 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 Que el tiempo pasa Y todo cambia O lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente De repente ya no está Que la sonrisa Se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma arrepentará Mi alma arrepentará Partillo en mano Y mucho fuego Aunque me duela Ayúdame A conocerlo Y entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega Es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión De amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro Al taller del maestro vengo No importa el tiempo Que llueve está Al taller del maestro Al taller del maestro Al taller del maestro Al taller del maestro Y una vida que morirá Y una vida que morirá Si tú no estás Aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma hermel dará Martillo, hermano Y mucho fuego Aunque me duela Ayudará Al taller del maestro vengo 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 Al taller del maestro vuelvo Al taller del maestro vuelvo Al taller del maestro vuelvo Lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferras el lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer Pero Dios no nos dejará permanecer allá Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuanto más te anhelo Es cuanto más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que ya estoy aquí Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tu salvación Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tu salvación Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que ya estoy aquí Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tu salvación Señor Cúbreme, abrázame Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tu salvación Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y empecate Y en tu amor ¡Cúbreme, abrázame! ¡Cúbreme, abrázame! Tu asia 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 Gracias por ver el video.